...puede servir... ...ya viene la decoración de amigos... ...tienen saber... ...mirar cómo este... ...toda un... ...un postre... ...lo utilizó... ...a los profesionales de la Cotaracero... ...que ya cumplieron 50 años... ...transportando dignamente a todos los... ...habitantes de Boyacá... ...en los 123 municipios... ...servicio de restaurante... ...de 6 de la mañana... ...a 10 de la noche... ...a las 6 de la mañana... ...rico caldo de costillas... ...tamales... ...boyacenses... ...tamales... ...tolimenses... ...con chocolate... ...y una rica mogolla... ...señor profesional de la Tugamuchi... ...aquí lo esperamos todos los días... ...a las 6 de la mañana... ...rico caldo de costilla... ...hay tamales... ...boyacenses... ...tamales solimenses... ...afrodisiacos... ...con... ...rico y delicioso... ...chocolate... ...jugos naturales... ...cumix casero... ...yogur casero... ...avena cubana... ...empanades... ...pastel de pollo... ...pastalería... ...tortas... ...galletas... 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 ...sigan por favor... ...aquí en Alicante... ...buen servicio... ...atención pecho de... ...por unas niñas... ...profesionales... ...pan caliente... ...todos los días... ...desde las 6 de la mañana... ...está rico el pan... ...caliente está el pan... ...y lleven el pan caliente... ...alicante... ...panadería... ...y portelería... ...pastalería... ...esayunos... ...caldos de costillas... ...tamales... ...salón de once... ...jugos naturales... ...sigan por favor... ...sigan... ...hay ahí... ...ricos polteres... ...lleven un polter... ...le descuentan... ...el 20% de descuento... ...sigan... ...el señor de Alto Boy... ...sigan... ...tienen tamales polimenses... ...si no quiere entonces... ...tamales boyacentes... ...afrodisiacos... ...de rico en chocolate... ...deliciosas las mogollas... ...los señores de Martilugos... ...vengan a tomar cintico... ...aguita aromática... ...grante otros... ...que estúan las marcas... ...sorías guachinas... ...el servicio... ...de 6 de la mañana... ...a las 10 de la noche... ...incluye domingos... ...y días festivos... ...atienden... ...de 6 de la mañana... ...a las 10 de la noche... ...y días festivos... ...que atienden... ...de 6 de la mañana... ...a las 10 de la noche... ...donde usted... tamal boyacente lleven tamal solimense o lleve uno y uno que es para pañeche los señores profesionales de la tuba multi aquí los esperamos todos los días ven con caldo de costilla a las 6 de la mañana a las 6 de la mañana ya está abierto alicante panadería y pastelería pastelería alicante lleven los tamales solimenses un tamal boyacente delicioso rico servicio todos los días de 6 de la mañana a 10 de la noche incluye los domingos incluye los días festivos señores profesionales de volante de la turamocchi y de la botanero aquí los estamos esperando hoy entregando ricos y deliciosos los productos que entrega panadería alicante pastelería alicante los portes en coco amigo pasajero usted que va viajando yo le aconsejo venga aquí a esta panadería y llegue con algo a donde vaya ojalá entre más lejos vaya mejor ya oyeron ahí la publicidad del anunciante allí sale la flota va para bogotá a ustedes le lleva a su familia un pan hay que llegar con algo a la casa decía mi madre cuando se visita no haga visita seca eso decía mi madre bueno amigas y amigos cojan oficio hasta las 10 de la noche